Estamos completamente agradecidos por el 9 de julio, por todo lo que nos brinda como veteranos y bueno, con toda la gente, porque siempre nos están dando muestras de cariño y reconocimiento así que todo esto, por supuesto, también va incluido en nuestra lucha porque los verdaderos héroes son los 632 que quedaron allá y bueno, entre nosotros está inculcar y mantener siempre la memoria de esos argentinos que dieron todos por la patria y la verdad, muchísimas gracias a 9, a toda la institución porque toda la institución, sus dirigentes, sus subcomisiones, todos nos han hecho un reconocimiento a los chicos que son el futuro y por supuesto, siempre luchando por Malmina y con la memoria de nuestros seres Muchísimas gracias a los de julio Otro de los que habló fue Darío Bazán, lo escuchamos La presencia y el acompañamiento en esta ocasión desde la institución, con esta entrega y con la confección de este logo alusivo a los 40 años de la fiesta de Malvinas queríamos estar presentes y acompañados desde nuestro lugar y haciéndonos eco de las solicitudes que presentaron meses atrás para que en nuestra inventaria, además de las insignias propias de la institución esté presente este logo para conmemorar la fiesta de Malvinas y ese acto tan erótico de todos ustedes Así que simplemente eso, agradecemos a ustedes por su presencia y bueno, y entregarles este obsequio para que también lo puedan utilizar en otros actos en lo que nos parece Bien, lindo reconocimiento, lindo homenaje Gracias por ver el video Gracias por ver el video